Ya nuevamente, a ver cómo se le compare, saludcita Improvisamos, corrido el F1, valiente y dice más o menos, en la cabeza de perro F1 va mi gente, como amigo es el más fiel Le gusta andar enfiestado, hasta ver amanecer Y mi familia querida, todos me llaman Fidel Si de chico le sufrí, hoy es lo que menos quiero Ahora vuelvo a mi ranchito, en la troca que yo quiero A visitar mis parientes, y ayudar en lo que puedo Rancho de Batiraguato, me vieron crecer ahí Especialmente Otatillos, mi infancia recuerdo ahí Cuando andaba por el monte, y no sembrando maíz Yo no soy un pescador, mucho menos ganadero Y en el mar o en la tierra, tengo amigos verdaderos Gente grande, gente media, gente abajo de dinero Me fascinan las peleas, la sangre me hace vibrar Pero en peleas de gallos, no se vayan a enredar Al lado de mi compadre, hay dinero pa' apostar Colonia de tierra blanca, como me han visto pasar Sea de noche o sea de día, y sin plantes se da igual Sin cerveza o con cerveza, yo no me suelo arreglar Se despide el F1, de su gente en Culiacán Ay, quedó pariente más o menos ahora, así quedó mejorcito Avanzamos código F, pariente